Otro avioncito, he visto un puñado de aviones en el trayecto, cuidado ¡No, no! ¡Toma puta hostia! ¡Hostias qué bocata he hecho! Multa por causar un accidente, 300 euros menos, tío No controlo muy bien la frenada, eh ¡Joder, qué hostia! ¡Ha sido la polla de Viroya! Vale, bueno, ya hemos llegado, ya hemos llegado, tranquilos, 300 euros menos ¿Qué onda gente? Aquí estamos, bueno, le vamos a dar continuar el juego, estamos en Eurotrack Simulator, vamos a hacer una rutita para relajar paquete y ánimos Vamos a ver, mercado de trabajo, ¿dónde podemos irnos? ¿Estamos? Creo que estamos en... Eres contratado como conductor, todavía no tengo otras opciones, aunque creo que ya puedo hacer rutas más largas 22 kilos, estaba en Alemania ¿Llevo 22 kilos de Lille a Rotterdam o qué? 22 kilos de azúcar ¿Dónde estaba yo ahora? Vamos a ver que vea el mapa M, ¿no? M de mapa, exactamente Estoy en... ¿Dónde estoy, tío? Creo que estaba en Kassel, si no me equivoco Creo que estaba en Kassel, chaval Quiero hacer una ruta por Alemania, que es como, no sé, por la experiencia, creo que es más tranquilo de Lille, de Lille, de Lille, 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 Castle, 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 Castle. Esto es todo Inglaterra, quiero ir de Castle a... A, 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 una rutita. Bueno, vamos a la primera. De Lille a Rotterdam, no, de Lille a Rotterdam. ¿En Rotterdam he estado? De Magdeburg a Kasselberg A Kassel A ver que más adelante De Hamburgo a Bremen Esta es cortita, es una ruta corta Vale Quiero, quiero, quiero Joder, no puedo elegir A ver, precio Está ordenado por precio, a ver, por destino Por destino Me coloca donde estoy No Bueno, a ver, que estoy haciendo el mamón Aquí se trata de conducir De Félix Town, de Lille A ver No lo sé, tío De Amsterdam a... Bueno, tío Qué indecisión, ¿no? Qué indecisión Ajá Aquí puedo elegir cosas, parece Dos distintos camiones Bien Perfecto Qué juego más bonito Venga A ver, a ver, quiero algo de Alemania, tío Quiero seguir recorriendo Alemania A ver, precio Quiero seguir por Alemania De Magdeburg a Magdeburg 428 euros 428 euros Esto sí que es una ruta de nada, eh De 5 minutos, tío Ah, no La oferta aspira en 5 minutos A ver Uvas 14 toneladas Desde Lille A Bélgica Venga, mira Voy a hacer esta ruta Voy a llevar 14 toneladas De uvas Lo cierto Ya casi ni me acuerdo De cómo iba esto Ya casi I don't remember Casi como que no Que don't remember A ver, vale Aquí tenemos el mapa F5 Cambiaba Prefiero ponérmelo así Ahí no me voy a enterar Voy a coger Este mapa Este tipo de mapa F6 Veía la información 14 toneladas de uvas Próxima parada Para descansar En 10 horas Vale Pues Vamos allá, chaval Ahora hay que salir por ahí Imagino, ¿no? A ver que miremos Que no venga ningún coche Nada Tira tiramillas Tira millas Es el momento Es el momento Vamos de Lille A Bélgica Frena Frena Que si no Me dicen que me salta el semáforo Y me meten una multa Que te cagas A ver, esto Un momento Un momento Un momento Sí, sí Voy bien Voy bien Sí, voy bien Voy bien Voy bien Vamos a darle F5 Aquí recorriendo Lille Saliendo de Lille Lille La France Cuidado No venga Ningún Frena Frena Multa Me cago Siempre me hacen la misma Tío No me he salido Hijos de puta Vaya multa de mierda Que me han puesto Cabrones Hijos de puta Hijos de puta Está rojo Me han tomado Hostios Casi le doy al coche Casi le doy al coche Tengo un peligro conduciendo Que lo flipas No viene nadie Por la izquierda Yo me voy a coger La derechita Le quiera menos de 50 Nos vamos De Lille A la atención Que hay que hacer Un giro De los guapos Frena Frena Tenemos un stop Cuida Me lo he saltado Así que tiro millas Come on do the love Conmotion Es una putada No poned Poderse poner Música Aquí Es una pedazo De puta La voy a incorporar A este carril A ver si viene alguien Por el otro lado No Qué bonito Es este camión Lo mejor es esto Mira El coche va solo Hostia Un colchoncito Ahí para echarse Una siesta De puta madre Vamos a ver Si podemos Darle más velocidad Que par de voy Pisando huevos Tío Parece que voy Pisando huevos 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 Parece que voy Pisando huevos 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 Vale Ya estoy cogiendo Buena hostia Estoy cogiendo Buena velocidad Chaval Después de 50 Puedo ir a más De esta Cuida 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 Y los coches Estás frenando Con ojito Que me lo como Bonito el día de hoy Me contó Juan que podemos hacer rutas con bolles de camiones juntos Eso sería la re leche Una opción multijugador Molaría mazo que te cagas todos los días que me piro que me piro de la carretera tío la voy a toda hostia tan 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 cuidado que le doy a ese qué bonito día que hace hace un día precioso no como el que ha tenido por cierto es un día marronero y asqueroso para papá para para papá y tirando mi y ya estirando mi y ya que no sé por dónde tengo que tirar vale casi la lío al cuidado pasando coche por un tubo el tiempo como se pone un intermitente no así no no pero es la luz intermitente 1 z z no x no consolidado de intermitente marcha bueno ahora no vienen no sé cómo era lo del intermitente casi 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 me piro 20 millas por hora y me voy a poner música no mientras uno conduce no pero 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 cuidado a ver cómo cojo yo esta curva en un camión justo detrás buscan todo y bien villas por hora ruinoso quizá tenga que ir pillando gasolina me cabe si cojo a ver si cojo marcha ahora nos vamos a incorporar a una a 2 hostia como dos tío hay globitos a ver bien alguno no viene alguno me incorporó qué punto globos tío el vídeo que viene por ahí uno me han dejado alucinado los godos viajó usted en globo parece que voy lento pero muy bien bueno ahí hay camas pero todavía no necesito echarme un sueño así que seguimos con la conducción una 7 no se ha centrado en bélgica y bonito viaje de los que molan mogollón y allá que vamos leo 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 recorriendo o que girasoles más bonitos a la izquierda mola mazo esto es genial para ir recorriendo aquí el paisaje bien mola 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 sigo recto sigo recto uff me ha dado un flus tío vamos por la derecha no prefiero ponerme en la izquierda que veo mejor esto habría que conducir así no en teoría me acaba de adelantar un coche a ver que señala esto luxemburgo lierge por aquí voy bien a luxemburgo lierge cuidado cuidado ahora hay que coger un desvío si señor hay que coger un desvío cuidado voy frenando porque si no como me pase la hemos jodido vale hay que coger este desvío vamos bien vamos bien hostia que me piro precioso un bonito viaje de día voy a toda leche cuidado a ver si va a haber algún coche por aquí nada no veo a nadie así que yo tiro tururururu recorriendo Europa tururururu turururu 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 máximo de 56 por hora me marca el tema tururururu turururu 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 un avioncito por ahí hostias uy ese coche casi le meto un toque quiero saber como se pone el hostias cuidado que estoy medio lelo porque me gustaría saber como se pone el el retrovisor el retrovisor el intermitente sería un punto poner el intermitente chaval una hora 25 minutos yo creo que me estoy acercando ya al destino frena 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 que te lo comes no viene nadie un tractor vamos despacito que ves que por aquí no quepo por aquí no cabo chaval están aquí en obras hostia mierda mierda me he chocado tío mínimamente bueno daño 1% eso no es nada uff cuidado vienen vienen embalados tío por la izquierda que ha pasado me cabe en tu puta madre joder asquito eh puede que se ha llegado el audio a tomar por culo así que lo mismo la imagen eso es tengo que ir recto cuidado cuidado vienen como balas pero como balas ahora que tener mucho cuidado con los desvíos tío mucho cuidado a ver qué me voy a dar joder que de aviones están pasando hay un aeropuerto por ahí cerca o qué vamos a ponernos por aquí para que me adelanten que soy camión y voy mal perfecto bueno despacio chaval no sé si se está grabando este audio lo cual es una putada y si no se está grabando pues pondríamos él yo no dejaremos el audio de lo que sí se está grabando no tengo el marrón de verdad con las cosas que fallan las cositas que fallan todo un poco más rápido parece que voy al máximo casi y tú 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 se mete una toña al coche el coche creo que ha frenado a tiempo campos de girasoles campos de girasoles estamos llegando ya en breve a el destino cuida con los desvíos frenando lix estoy llegando a lix lix bélgica la frontera con holanda lix voy bien cuidado 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 para que vamos bien no cuidado no 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 casi me tome la gamba otra vez aquí es recto porque me puede incorporar hostias joder tíos deja de pasar hay que meterte 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 hay que tener cuidado con los desvíos porque como te pases las cagó ya te pierdes te vas hasta alemania y no sé si se está grabando el audio que me da un mal rollo que te cagas uff que fue así un flujo lee estamos llegando ya al destino he tenido una multa y un pequeño daño así que es posible que esto ya es para entrar en el ish cuidado 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 hay que girar por aquí hay que dar un voltio de puta madre tiqui 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 cuidado entrando en lis y un buen giro de otro estamos entrando en lis ya dentro y además está el destino hay cerquita cuyo cuyo joven o lo había visto cabronazo y ya estamos en luis elige otro avioncito he visto un puñado de aviones en el trayecto cuidado no no toma puta hostia hostias que boca te ha hecho multa por ex por causar un accidente 300 euros menos tío no controlo muy bien la frenada joder qué hostia no ha sido la polla de viro ya tranquilos tranquilos 300 euros menos una multaza del copón descubierta lix nunca había estado en lis por ya sí todo lo dudo du 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 duu ahora viene a aparcar seguimos por aquí ahora viene a aparcar a ver cuidado hay que girar por aquí verdad se ha quedado por aquel Y ahora hay que entrar en el garaje Vale, que me paso Cuidado, frena Frena, tronco Hay que meter el camión ahí Cuidado Vale Entrar Vamos a hacerlo fácil Jugemos seguro Confirmar Tengo que ir a donde Ahí, vale, fácil Fácil, fácil Recto, recto, recto Espacito Ya llegué solo Joder, me he pasado Frena, frena Coño Té Bien, muy bien, tío Un buen trayecto Ha estado bien Ha molado un huevo Buen trabajo Pero me han quitado 300 euros Pero me han quitado 300 euros de multa Penalización por daño El menos 149 Bueno, nivel 2 novato Aún así he ganado 3.300 euros Perfecto Y 229 de experiencia Bueno, pues me ha molado Me ha molado mucho Me ha molado mazo Ha estado muy bien Buena partidita Y la vamos a dejar aquí Tal cual Vamos a ver si podemos guardar Carrera 9 Guardar Bueno, pues me ha llevado unos cuantos euros Ahí estoy yo Pepe Prince Todavía sigo en nivel Novato Clasificación 0.8 Buf Vale, basura Perfiles Puedo tener más perfiles Realmente quieres abandonar tu perfil actual Se acuerderá tu progreso automáticamente No No, no quiero No quiero estudio fotográfico Nada Fuera Venga, chicos Lo dejamos aquí Es tardísimo Si os digo la hora que es Flipáis Estamos hablando de las 6 y media de la mañana Así que lo dejamos cagando leches Adiós Bye Bye Hasta luego Ha estado muy bien y muy bonito Nos veremos en breve, chicos Ya sabéis Like Comentario Suscripción Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Bum!